Esta, ¿vale? O sea, vamos a tener tanto esta como esa Y vamos a jugar juntos, que es lo mejor Todo el mundo que esté viendo este vídeo, por favor, suscribiros, que creo que va haciendo falta, ¿vale? Porque es muy importante y no lo suelo decir Y por favor, dejad un pedazo de like, gente, y a ver si podemos llegar a 800 likes Vale, chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis de lo mejor Hoy os traigo nada más y nada menos que un vídeo que creo que se ha visto muy poco por YouTube Fortnite, Fortnite, YouTube Voy a traeros nada más y nada menos que jugando a Fortnite desde la Play Pero también voy a jugar conmigo mismo desde el móvil O sea, va a ser Muy difícil Aquí tenéis mi cuenta Bueno, perdón, me estaba poniendo mi código de creador Aquí tenéis la cuenta de móvil, se llama Vertor55, bueno Una cuenta normal, creada hace escasos minutos Y por la otra parte, gente, tenemos esta, ¿vale? O sea, vamos a tener tanto esta como esa Y vamos a jugar juntos, que es lo mejor Porque vamos a invitarnos de primeras Vamos a invitarnos A ver dónde estamos, gente A ver dónde estamos, dónde estamos, tío Aquí estamos, Vertor5, invitar Y ahora, aquí me acaba de salir la solicitud Así que vamos a unirnos, aceptar Tal cual, ahí está Ya nos hemos aceptado Y perfecto, gente, perfecto Esto comienza ahora En el vídeo anterior les hice una pregunta Y nadie, nadie hizo un acierto Y por lo tanto, nadie se llevó un corazón de mi parte Solo una persona y ahora mi madre, porque se lo dije Así que quiero en este vídeo que volváis a decirme lo que queréis que era la pregunta Recordaros que la pregunta es ¿Me podéis decir ¿Me podéis decir cuánto es 2 más 2? He preguntado ¿Me podéis decir cuánto es 2 más 2? No doy más pistas Pero antes de nada, gente Quiero deciros una cosa muy importante Y es que quiero que todo el mundo ponga el código de Vertos en la tienda de Fortnite Si queréis participar en un sorteo de 2.800 pavos que estoy haciendo Pero esto es cuando lleguemos a los 1.000 seguidores en el código de creador Así que ya sabéis, chavales, ponéis el código de Vertos en la tienda de Fortnite Y mandadme capturas por Twitter o por Instagram Y quiero que todo el mundo se suscriba al canal Todo el mundo que esté viendo este vídeo Por favor, suscribiros Que creo que va haciendo falta, ¿vale? Porque es muy importante y no lo suelo decir Y por favor, dejad un pedazo de like, gente Y a ver si podemos llegar a 800 likes Vale, para que veáis que esto es totalmente cierto Aquí estáis viendo a mí Y vamos a darle a bailar ¿Cómo se ha dado a bailar a esto? Aquí, vale, aquí Y está bailando ahora mismo, ¿vale? Y aquí también O sea, es que es una rayada Aquí y ahí, ¿vale? Para calentar, vamos a echarnos un modo creativo Entre yo y yo otra vez Es que suena bastante raro, gente Pero es así El vídeo va a consistir, nada más y nada menos Que vamos a jugar unos dúos conmigo mismo Y... ¡Para ser imposible! Si ya soy malo, tío Ya soy malo Entonces imagínate Tener que estar atento tanto del móvil Como del mando Si es que no puede ser Sí, chavales Mirar, mirar y contemplar Voy a mover aquí Y mirar la pantalla de la Play Increíble Pero es que me hace gracia A ver Dios, tú Va a ser increíblemente difícil Vale Vamos a ver Vamos a hacer Es que no se puede, tío No se puede hacer nada Voy a tener que estar Con el mando así Y con el móvil así, ¿vale? Vamos a ver Sería tal que Me va a ser muy complicado esto, ¿vale? Sería tal que No, que me meto Madre mía Lo que vamos a liar ahorita A ver, vamos a ponernos a la de él Vamos a andar para adelante Madre mía Hola, Bertos ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, tío Perfecto Bueno, gente Pues ya estamos en la partida Vamos a hacer una estrategia Y va a ser caer en la de Huela Alegre Que es el sitio más lejano que veo Rápido Tengo que tirarme de aquí Rápido Madre mía Lo complicado que va a ser esto, chavales De verdad lo digo, ¿eh? Bueno, tampoco va a ser tan complicado Estamos yendo con el mando Y estamos yendo con el móvil O sea Complicado va a ser Pero veremos cuánta complicación tiene esto No vamos a caer allí Porque no da No da No da No da Ya está, tío No da Vamos a preocuparnos más que nada En el de mando ¿Vale? Vale, ojo A ver si ¡No! Madre mía, aquí estoy liando Aquí estoy liando con el móvil, chavales Vale, la estrategia es que siempre Estemos más con el móvil Que con el mando Porque obviamente Manejamos más con mando Que con móvil Entonces Vamos, a ver Toma, Bertos ¿Quieres un mini? Para ti Vale, lo cojo por aquí Y le doy a ¿Cómo se hace esto? Perfecto, se lo está tomando Perfecto, perfecto Vale, perfecto, tío Toma, toma, Bertos Por si te quieres defender Ahí está Tengo una estrategia Que me acaba de venir a la cabeza Y es muy tocha Vale, gente Tengo una idea Y es usar a este personaje Como muñeco de balas, gente Entonces cuando venga algún enemigo Lo que haremos será Usarlo para que lo ataque él Y nosotros rápidamente Intentaremos matarlo Con la cuenta de mando O sea que Yo creo que me explica como el culo Pero bueno Ojo, ojo Porque tenemos una llama Y tenemos que abrirlo Tenemos que abrir la llama Con el móvil Ahí está, abriéndolo Ahí está, abriéndolo Ahí está Let's go Ojo, ojo que viene gente No ¿Ha cogido todos los materiales? No, que soy tontísimo Vale, chavales Un pedazo de fail es que Acaba de coger los materiales La cuenta de móvil Entonces estamos bastantes jodidos Gente, no sé Cómo no he caído En que podría coger La cuenta de móvil Los materiales Y lo que acaba de pasar Es que no tengo nada Pero es que de verdad ¿Cómo cojones cojo Los materiales ahora? ¡Hey! ¿Hola? ¿Hola? ¡Lol! Ahora sí me escucho Doble Ah, vale, vale, vale Chavales, estoy soltando Todo el material Todo el material Porque me va a hacer falta A ver, a ver, a ver Ahí está Give me todo el material Gracias Berto, tío De verdad eres un genio Vale, el problema que veo Que tenemos que movernos Ahora mismo a la tifundio Le está a algún lado de estos Y está bastante complicado Con el señor muñeco Así que vamos a tirarnos Primero con el móvil A dirección para allí Vale, creo que Lo habíamos liado bastante Porque creo Creo que está yendo Está yendo para allá Está yendo para allá Pero no sé cómo va Cómo va a llegar Estoy manejando las dos cosas a la vez Chavales Y es bastante complicado Vale, va a caer ahí El móvil Miradlo, miradlo ¿Pero dónde vas a caer? Encima de un árbol, no, por favor Y vale, estoy diciendo que vaya No, si es que voy a caer yo peor Miradme, miradme por allí Hey, what's up Vamos a reencontrarnos Y un boloncho Estoy viendo un boloncho Voy a tirar eso por ahí Con cuidado ¿Dónde estás, Bertos? No ¿Estás quedado quieto, no? De verdad, ahora Vale, perfecto Come on, come on, come on Perfecto, perfecto Estamos ya, estamos los dos otra vez Vamos, Bertos Quiero que abras Ahí está Y Bertos abre el cofre Bertos 5-5 Tú no vas a hacer nada Vamos para la zona Ahora mismo, chavales Estoy tanto con mando Como con móvil Estoy con el mando Con dedo Y con el labio Y así, chavales Estoy con el juego Vale, se acaba de parar el muñeco Si es que no puede ser Perfecto, pero para la zona Para la zona ¿Dónde está la zona? La zona está para acá Perfecto Vamos para la zona Tranquilamente Bueno, que tranquilo, que tranquilo Si es que está siendo muy chungo esto Vale, vale, para, para Se va para aquí el muñequito Así que Vamos a hacer aquí una casita Para el muñeco, ¿vale? Y vamos a nosotros continuar Buscando gente Se me acaba de ocurrir una cosa Que creo que es mucho mejor Vamos a acercarnos a la zona Y lo que vamos a ir haciendo Es encerrarlo en un cubito A Bertos 5-5 Obviamente Porque si no No voy a poder estar Dando al 100% de mí Porque como bien sabéis No puedo hacer dos cosas a la vez Y se me complica mucho Vale, vale, hay gente allí Hay gente allí ¿Qué están haciendo, tío? ¡Oh! Que se me va Vale, vamos a hacerlo como muñequito De disparos Ahora mismo A Bertos 5-5 Porque veo que por ahí hay gente Y lo que nos conviene es matarlo Entonces lo que vamos a hacer Es ir con la cuenta de móvil Y a ver si le da por dispararle Y matarlo Entonces nosotros actuamos Continuamos, continuamos Está por aquí Vale, pues a lo mejor no lo cuento Vale, vale, vale Uno fuera, uno fuera No, pero Bertos está quieto Bertos, agáchate, por favor Vale, tengo Actualmente tengo miedo Lo siento, Bertos Lo siento Yo no quería, Bertos Yo no quería Pero te vas a morir, Bertos De verdad, os lo juro Os lo juro por todo Que no me estoy enterando de nada, tío Os lo prometo Que no me estoy enterando de nada Madre mía, Bertos Bertos, lo siento Pero tú ya no llegas ni del palo Y espérate Que lo gracioso es que a lo mejor No llego ni con mi cuenta normal Vale, vale Sí que voy a llegar con la mía Con Bertos Se va ya Falcata Pero con mi cuenta de móvil Sí que llego No pasa nada Lo siento Era de esperar Era de esperar bastante Que pasara esto Pero bueno De momento no está nada mal Espérate que me va a pelear otra vez Si es que soy tan tonto Le queda literalmente ¿Cuánto te queda de vida? 17 de vida le queda Al de móvil 17 de vida Y lo siento Pero se va a ir en breve Vale, Bertos se va en 3 2, 1 Bertos se ha ido Pobrecillo, Bertos Tenemos a otro Bertos Que se supone que este Bertos Maneja un poco más que el otro Tampoco mucho más Pero sí que maneja más Vale, estoy escuchando disparos por aquí Vale, esto creo que me viene muy bien Vale, coge, coge, coge rapidito Cucuruchos para el cuerpecillo Cogemos esta arma Que bueno No la suelo usar mucho Porque no me gusta mucho Pero bueno Por una vez en la vida Vamos a probarla Vamos a darle otra oportunidad A ver si nos demuestra que es buena O... O si es una cartaña Como las que suelen sacar últimamente Aunque también te digo Que devolvieron la corredera Y la verdad que se lo agradezco muchísimo a Fortnite Uy, me he puesto el nervioso Me interesa mucho Corre, 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 corre Corre, tómatelo Actualmente hay gente Quedan 7 personas Y estamos nosotros solos Obviamente es lo que iba a suceder Desde el principio Yo creo que todo el mundo sabía Que iba a suceder esto Y que no es nada extraño Así que bueno Vamos a intentar hacer lo mejor posible Intentar ganar la partida Que yo creo que se puede llegar a hacer Pero obviamente Tenemos que hacerlo bien Si lo hacemos mal Pues obviamente Nos quedamos un mojón Pues no voy yo Chungo ya Vale, vale, vale Tenemos aquí un chaval No, pero ¿Por qué pasa esto, tío? Bueno, mira Yo creo que me ha venido hasta mejor Mejor, mejor Vámonos Vámonos para el puntito Vale, tío Qué pesados que vienen Vale, no sé dónde están Pero sé que están por aquí No podíos ir, chavales Y bueno, gente Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Ya sabéis La idea era ganar una partida O acercarnos mucho A ganar una partida Juegando tanto en play con mando Como en móvil Con dedos Y creo que dentro de lo que cabe Ha sido una partida Normal Y creo que para lo difícil Que era ganar una partida De este estilo Lo hemos hecho bastante Pero que bastante bien Así que bueno Ya sabéis Poned el código Obertos en la tienda de Fortnite Y mandadme capturitas Tanto por Twitter Como por Instagram Y dicho todo esto Espero que os haya gustado un montón Código Obertos en la tienda de Fortnite Y recordad la pregunta Por favor Atentos a la pregunta Leerla bien ¿Me podéis decir cuántos Dos más dos? Dicho todo esto Nos vemos en la próxima Chao